Esta semana el Ayuntamiento criptanense recibía notificación por parte de los organismos jurídicos competentes de una sentencia favorable acerca de una indemnización que el consistorio deberá percibir como consecuencia de un accidente acaecido en 2006. Los hechos se remontan a este año en el que la Sierra de los Molinos criptanense se convirtió en el escenario elegido para el rodaje de una película que necesitaba de la puesta en marcha de algunos de los gigantes para la grabación de algunas de sus tomas. El Ayuntamiento, previendo la posibilidad de algún imprevisto, solicitó a la empresa cinematográfica la contratación de un seguro de responsabilidad civil que finalmente esta no firmó, acaeciendo un accidente con daños materiales y personales que tras los estudios pertinentes deberá costear la empresa responsable. Los molinos de manera negligente se pusieron en marcha y hubo un accidente grave tanto a una persona como al propio molino que se hundió todo lo que es la caperuza, las aspas, la piedra que soporta, la piedra bollega, en fin, fue una reparación bastante grande y hoy el juez nos ha dicho que nos tienen que indemnizar con 26.700 euros más los gastos de costas y los gastos también de intereses. En este sentido y con el objetivo de velar por el cuidado y mantenimiento de los gigantes de la sierra criptanense, el alcalde llevará a la próxima junta de gobierno local una propuesta para la contratación de un carpintero molinero de carácter municipal que siempre pueda acometer los arreglos oportunos como por ejemplo la reparación de las aspas de los molinos que sufren ante los fuertes vientos que se originan en el lugar. Por otro lado, Lucas Torres avanzó que el ayuntamiento está trabajando en la publicación de un catálogo de las fachadas del barrio del Albaicín, con el que quieren exponer cuál sería el ideal que habría que conseguir en dicha zona para devolverle su originalidad. Estamos trabajando en un catálogo de fachadas para el barrio del Albaicín. Es un catálogo muy importante. Si queremos cambiar la imagen de Campo de Cristana, tenemos que tener claro cómo la queremos y cómo era Campo de Cristana, cómo queremos recuperar las señas de identidad de Campo de Cristana y para que la gente no sea en un lío, hemos elaborado un catálogo de fachadas, lo hemos dado a conocer, que aprovecho las cámaras de televisión para aquella persona que lo quiera conocer, pues invitarla a que lo conozca, pues para que aporte también sus sugerencias. Hay una asociación cultural muy importante en la que hay gente especializada y bueno, pues han hecho sus sugerencias, sus aportaciones, lo cual le agradecemos. Y bueno, pues aprovecho las cámaras de televisión para hacer un llamamiento también a la gente que quiera conocer este proyecto tan interesante. Una propuesta para la cual el alcalde hacía un llamamiento a la participación ciudadana a través de sus sugerencias. Tiempo ahora para la cultura y como les avanzábamos en nuestra imagen del día, el protagonista del fin de semana será Rafael Calonge Campos, antiguo director de la Filarmónica Beethoven, que recibirá mañana sábado la Placa de Oro al Mérito Cultural. Un acto que se completará con una segunda parte musical protagonizada por la banda de la localidad. Mañana sábado el Teatro Cervantes acogerá el acto de entrega de la Placa de Oro al Mérito Cultural al músico y director honorario de la Filarmónica Beethoven, Rafael Calonge Campos.